Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Cállate que tu mamá! ¡Ya está en canciones feo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No te preguntas de nuevo! ¡Lo mejor de nuestra vida! ¡Para construir un reino! ¡Para construir un reino! María, en sus manos le ofrecemos lo mejor de nuestra vida. En las manos de María le ofrecemos, Padre bueno, lo mejor de nuestra vida para construir tu reino. En las manos de María le ofrecemos lo mejor de nuestra vida. En las manos de María le ofrecemos lo mejor de nuestra vida. Y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.